Conociendo el aula, parte central. Accedemos al curso. La parte central está compuesta por bloques. El primer bloque es el bloque inicial. Seguidamente aparecen los diferentes bloques que componen el curso, enumerados y con sus respectivos títulos. Dentro de cada bloque encontramos un foro de consultas del bloque y un foro de cafeterías. Seguidamente encontramos los contenidos. Donde aparecen los diferentes contenidos. Por último encontramos las actividades. Estas pueden ser obligatorias o voluntarias. Entre paréntesis aparecen los plazos y entregas. Al final de la parte central aparece la autoría y la licencia utilizada por el curso. De la parte central aparece la autoría y la licencia utilizada por el curso. Donde aparecen los plazos y entrega.